Y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como el HD vamos Y que si salimos, y que si me ves, solo se es joven un laves Y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como el HD vamos Y que si salimos, y que si me ves, solo se es joven un laves Solo se es joven una vez, es mi momento de brillar, no por el camino que tu quieres Pero lo voy a lograr, solo se vive una vez, ya deja de dudar Y que si bebemos, y que si fumamos, aquí mi moto todo se va a apagar ¿Quién va a venir a apagar el sol? No en la noche las estrellas, haciendo el aerosol, la cicloquilas, las botellas Y un grafite y unos ganchos en las runas, del lado oscuro de la luna Me veré la copa de los árboles, convirtiendo en mezcla La laguna, si hay alguna oportunidad de hacerlo, hazlo Nada duele para siempre, te arrepentirás más de lo que no hiciste en tu lecho de muerte Si hay alguna oportunidad de hacerlo, hazlo, nada duele para siempre Y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como en HD vamos Y que si salimos, y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como en HD vamos Y que si salimos, y que si bebemos, solo se es joven una vez Vive rápido a la suerte, muere joven si se requiere que el tiempo no te lo roben Vive rápido, muere joven si se requiere que el tiempo no te lo roben Vive rápido, muere joven que solo se es joven una vez Por si la calle lo pide, aquí hay sin fin de sueltas Y que si, y que si, y que si, y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como en HD vamos Y que si salimos, y que si, y que si, y que si, y que si, y que si bebemos, y que si quemamos, felices nos vemos, como en HD vamos Y que si salimos, y que si, 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 y que si Una vez, solo seas joven una vez.